A ser es que, ca, deje 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 de venece vio no wabajabian de buguetian de winepi Bueno, estoy acá, saludos a mi hermana que estuvo haciendo pobre un papelón Se fue con Gerardo por ahí, no sé, a tomar algo, no sé a dónde fueron La verdad que no me quiero meter en esos quilombos Estoy acá, bueno, sorprendido, con gente que vino Venga usted para acá, usted se llama, ¿me dijeron? ¿Cómo estás? Perdón Mi nombre es... Yoli. Mi nombre es Yoli. Hola. Hola, Yoli. Yo ahora en el corte, mientras estaban basando las canciones, te escuché imitar o hacer una voz de Tino y... ¿Quién? Tino Bergamosa, mi amor. TBR. A ver, una muestra. Achá, Tino, ¿viste? Estas que están acá, los de Alejandro Macías. Sí, pero son todos travestis estos chicos. Sí, sí, pero tienen talento, ¿viste? Sí, sí, pero hay uno que dice que es Sandro, pero se parece al Kempe, en vez de Sandro. Y sí, bueno. Che, si nos metemos en este cast y le hacemos unos pesitos y nos vamos de viaje. Y sí, vemos. Bueno, vamos entonces. Yoli. ¡Aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien esta chica! Tiene un talento increíble. ¿Qué te pareció, Juan? Buenísima, buenísima. Te digo que está hasta paranoia de Ricky, te digo. Mirá lo que es. Hasta paranoia de Ricky. Bueno... No necesito el casting, te digo. Pocha. Pocha no. ¿Es usted Nelly? Hola, Nelly. Nelly, bueno. ¿Su talento cuál es? Todavía no la conozco bien. Bueno, yo soy cotilera, repostera, cocinera y soy conductora. ¿Conductora? Sí. A ver, ¿puedes un minutito conducir el programa, por favor? Conduzco todo el programa, señor. Bueno, conduzca. Conduzca un minuto. Demuéstrele a la gente su talento. ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Y conduzco, si todo el día sí quiere. Inútil. ¿Nado más? Sí, es todo lo que sé hacer. Conduzca, conduzca. Mira la cámara y conduzca. A toda la gente, a los que me conocen, saludo. Es un programa para la gente hogareña y los que no lo son también, estos dos. Bueno, yo conduzco cuatro. Bueno, muy bien. Un aplauso, un aplauso para esta mujer que acaba de conducir el programa. Ahora acá es su amiga, la quiero conocer. ¿Vos sos? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hablemos con el público. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Sasha, después de Sayita, Sayota, Sayota, todo. ¿Sasha, Sayita, Sayota, Sayota? Sí, todos quieras. Ajá. ¿Están en el programa o cualquier cosa? No importa. Ajá. ¿Cuál es tu talento? Yo tengo un nivel cultural muy alto que... Ah, sí, sí, sí. Escuché. Decime, Sasha. Sí, decíme. Sí, disculpame. No hay mucho tiempo, enseguida está Sandro con nosotros. Vamos a hablar un minutito. La gente de la televisión. Me decías que no te gustaba alguien de... Polino. Polino. ¿Qué tenés para decirle? Lo odio, porque tiene esa cara de puta, de mierda, que no me gusta. Si no es Antiojito, es parecida a la trola que está acá al lado mío. Ah, o sea, ¿no te gusta físicamente o no te gusta cómo él se desee... Nada, nada. Se hace la divina y es una trola de porquería. O sea, eso... Es malo, ¿no? Sí, a mí de ese programa no me gusta... También ni Polino, ni Flavio Mendoza, ni Pachano. Ajá. No voy a hablar de Pachano. Ni hablar de Pachano, agarrámela con la mano, porque la verdad... Sí, no, la verdad... Profetizo, ridículo, me ganó a mí. Pero vos sos friki, vos no estás haciendo pasar por... No, te parece, te parece. A ver, espera... Mirá, yo te digo una cosita. Yo solamente con una tarjeta de crédito sin límite está todo bien, ¿eh? No quiero ni auto, ni vestido caro, no quiero nada, ¿eh? Yo quiero amor. Bien. Bueno, yo tengo mucho amor para darte. Gracias. Juliana... ¿Tu nombre? Jolly. ¿Quién de la televisión a vos no te va? Graciel Alfano, te odio. Pareces un mafe, pareces horrible, espantosa, no la soporto. Está más buena que faltara a la escuela. Pero pobrecita, Alfano, una mujer tan linda, todo el mundo se mete contra ella. A mí me parece que es muy injusto que le hagan todo eso. Una bola de plástico esa mujer, por favor. ¿Qué te querés hacer así, Nechita, así? ¿Querés fama? Quería venir acá si querés fama. Como nosotras. Muy bien. ¿Ustedes? ¿Nelly? Yo quiero decir que lo conozca a Flavio Mendoza, sí. Salió Miss Bolivia en el 2004. Sí, me conozco de ahí yo. ¿Miss qué? Bolivia, Miss Bolivia salió. Ahí vos. Sí. Flavio Mendoza salió Miss Bolivia. En el 2004 salió. En el 2004, bueno. Y yo lo odio porque... Yo. Bien. Bueno, ahora tenemos chicas. Chicas, presten atención. Tenemos la presencia de alguien que viene a hacer un tributo al cantante Sandro. Por favor, adelante, Sandrito. Un aplauso fuerte. Muchas gracias, Sali, por dar nuestro espacio otra vez. Muchísimas gracias. Bien, Sandrito, con qué... Ahí, 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 hay un micrófono. ¿Con qué vas a deleitar acá a estas chicas y a la gente que te está mirando a través de la televisión? Bueno, vamos a hacer un tema muy conocido, es Penumbras. Lo van a escuchar y espero que les guste y, bueno, que se deleiten los oídos. Penumbras. Penumbras. Bueno, muy bien. Con este micrófono, mirá, Sandrito. Ahí está. Por favor, música para Sandro. Penumbras, te acompañamos nosotros acá. La noche se perdió tu piel. Y el mar se aferró tu piel y el mar se sintió celoso. Y el mar se aferró tu piel y el mar se aferró tu piel. Y el mar se aferró tu piel y el mar se aferró tu piel y el mar se aferró tu piel. Y el mar se aferró tu piel. Y el mar se arruzando tu piel y el mar se aferró tu piel y el mar se aferró tu piel. Arruzando tu piel y el mar se al agua se Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y ya nada importa, la vida lo ha decretado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas, que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas, que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas, que no te ame así. Si quieres, yo te ame así. Sí, acá con Alejandro Macías, él y yo, los dos nos llamamos Alejandro Macías. Es verdad, Alejandro Macías. Ambos Alejandros Macías. Así es. Mirá, te iba a tirarlo con macho, pero no tengo. Bueno, le mando un saludo, le mando un saludo. Cuidado con la cortina, señorita. Ahí está. No me rompe el decorado, por favor. Un saludo a Sergio Acosta. ¿Qué estás haciendo, Sergio? ¿Qué hacés, Sergio? ¿Qué hacés que no estás acá? Ah, ya sé por qué no viene Sergio Acosta, porque a él le gusta Andrea del Boca. Te la hago, te la hago. Sergio, no puede ser. Me volviste a abandonar. Esta noche pensé que ibas a dejar a Josefina dormida, dopada, y que íbamos a salir solos. Por ahí, por la noche. Pero ya que me abandonaste, tengo que decirte que, de tantas telenovelas que hice, y en las cuales siempre fui una santurrona, esta noche te voy a traicionar con tu hijo, con Juan. Ya hemos arreglado salir. Vamos a alquilar un auto. Y por dos o tres días no lo vas a ver. Solamente yo voy a estar junto con él, montada como una yegua. Muy bien, Sergio, lo siento. Ahora me voy a quedar con tu hijo, con tu hijo. Y espero que Josefina no me quiera pegar como Dora Abadette me pegaba en la telenovela. Andrea siempre celeste, las cachetadas que me daba. Lo siento, Sergio. Me voy a tener que ir con tu hijo, Juan. Juan, sí, con el resto no, porque Max no tiene un peso en la billetera. Y a mí, a Andrea del Boca, me tienen que llevar a lugares muy importantes. Y yo vi que Juancito te robó de la billetera. Ay, lo siento, Juan, lo siento tanto. Muy bien, listo, listo. No más, no más para vos. No más nada para Sergio Acosta. ¿Usted no conoce a Sergio Acosta? No, yo no lo conozco al señal para que yo me quiera las patas dos veces, queriendo subir a los muros de la casa del Banfield del Sandro. Dos veces me caí, me quebré las patas, quería contar eso. Así estoy, eso nada más. Y saludo a ese señor que no lo conozco. ¿Es verdad eso, Sandro? Yo esperaba que entre a mi casa, ¿eh? Me gusta. Las dos veces me caí. Es el mi target. Las dos veces me caí, pero de las dos de afuera, no importa. Bueno, saludos a la gente de Facebook que nos sigue todos los días. Aplausos, aplausos. A todos nuestros amigos, a la familia. Saludos a todo el mundo. A los de Duro de Domar, que sé que se llevaron material de nuestro programa. Ojo, ¿eh? Que ahora tengo más mujeres para ir a hacer quilombos. No se metan con nosotros, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo. Bien. Antes de despedirnos, ah, el concurso. La vez pasada, cuando hicimos el concurso de sostener la voz, este hombre que está en cámara dijo cualquier cosa. Porque vos sabías, usted había sostenido 12 segundos la voz. Y yo, 32. Preparen todos sus pulmones. Vamos, el concurso es así. Es así. Tiene que decir una vocal. A, E, I, O, U, I, y sostener. ¿Sí? ¿Quién tiene acá para controlar? Hasta ahora voy ganando yo. Segundero. ¿Quién tiene segundero? ¿Nadie? Bueno. ¿Quién va a controlar de atrás? Yo la no. Usted ya no. Usted, a ver. Usted va a controlar. Ya saben cómo es el tema, ¿eh? Ya saben cómo es la cosa. Bien. Primero va a ir entonces Nelly. Nelly. A ver. ¿Cuánto hizo? Seis segundos. Un aplauso. Abrió la boca. Ojo, ojo que para abrir la boca sirve. Just like that. Bien. ¿Ustedes? Sasha. Sasha. A ver, Sasha. Vamos. ¿Cuánto hizo? ¿Quién se ríen? ¿Cuánto? 12 segundos. 12. Va ganando es 11. ¿Quién va ganando? Acá la señorita dice que puede hacer el doble. Bueno, vamos. A ver. Primero las damas. Ah, se metió la vocal. Ah. ¿Cuánto? 12 aplausos para la señorita. Te dije que servía para abrir la boca esta, ¿viste? Seguimos con Juan Parra. A ver, Juan. Voy a pensar una vocal copada. A ver. Por. Vamos que estamos en el cierre.